Con estilismo andaluz la presentadora lució más feliz que nunca en el acto de entrega de las medallas de la comunidad y no dudó incluso en hacer algunas confesiones entre bromas y veras. Eva González se sincera, y no ha sido con un periodista sino con el compositor Manuel Alejandro este mismo lunes. Manuel Alejandro ha sido distinguidos con el nombramiento de hijo predilecto de Andalucía en el Día de la Tierra Andaluza. 28 de febrero, el lugar elegido ha sido el Teatro de la Maestranza en la capital hispalense. Eva González desvela en el Día de Andalucía que su marido torea mejor que matafromes diario TV on Vimeo. El letrista de Jerez de la frontera ha abierto la gala presidida por el presidente Juanma Moreno Bonilla. Ovación cerrada al maestro. La sevillana Eva González lo ha recibido con un caluroso abrazo. Alejandro ha querido ironizar con la conductora de esta gala preguntándole si Cayetano Rivera torea mejor o mata mejor. Entre risas Eva González ha contestado que torea mejor que mata. La presentadora vestida de verde oliva de su diseñado y amigo Antonio García rinde tributo a su Andalucía de la que pregona públicamente siempre que puede. Este lunes estaba más feliz que otros días. Al menos desprendía esa felicidad a los cuatro vientos. Hemos conocido que su marido ha ganado en los tribunales 309.000 euros por daños a su imagen cuando se le adjudicó una relación con una joven llamada Kareli Rodríguez. El juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas le ha dado la razón al hijo de Carmen Ordóñez. Derecho al honor e intimidad personal y familiar y propia imagen se traduce en 300.000.000 euros y 9.390 euros por daños patrimoniales. Eva protagonizó este lunes un momento de tierra trágame. Al dirigirse al patio de butacas dijo los ministros y no los consejeros. González pidió a la actriz Belén Cuesta que le ayudara a salir de su lapsus. Gracias. 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 Gracias.